¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Hoy os salvo desde el West End de Glasgow. Normalmente nos localizamos en el East End de Glasgow. Hoy nos hemos venido al otro lado de la ciudad y me encuentro en un fantástico pub donde lo que vamos a hacer es, lo que siempre hacemos en el canal, degustar uno de nuestros típicos brebajes etílicos y presentaroslo. Ya veis que hay bastante lío acá en el pub, se oyen bastantes voces, pero bueno, esto a nosotros no nos va a molestar demasiado porque nosotros vamos a lo nuestro. Y lo nuestro está aquí. Ahí está, ahí lo que está. Es una cerveza, lógicamente el nombre ya tan largo nos dice que esto de alemán debe de tener algo ya. Ya os presentamos en una ocasión la Beigenstefanner, que es el nombre de esta cerveza, Beigenstefanner. Ya os presentamos, es una cerveza de trigo y os presentamos ya una de estas cervezas, pero no concretamente la que hoy os vamos a presentar, que es la F-Base Dior F-Base 100 Dunkel. Esto quiere decir que es la versión oscura. Una cerveza de trigo es Dunkel, pues tiene un color más mostrado, más oscuro. Si os recordáis, la última vez que probamos esta misma cerveza, pero en su versión clara, en su versión más normal, pues vais a presentar la diferencia. Bueno, la Beigenstefanner es una cerveza de una localidad que se llama Freising, que está muy cerca de Múnich. Concretamente está al noreste de Múnich, muy cerca de la gran ciudad de Múnich. Y una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención de esta cerveza es que aquí arriba nos dice desde 1040. Desde el año 1040 se fabrica esta cerveza, desde mediados del siglo XI. No puede estar mal, estos alemanes saben de lo que hablan. Bueno, estaba buscando por aquí la medida, lógicamente, medida centroeuropea, de medio litro, y estaba buscando el porcentaje que lo vi hace un rato y ahora pues lo he perdido. Aquí está, 5.3. 5.3% de alcohol. No está nada mal. Vamos a ver la presencia de miedo. Lógicamente una de estas fantásticas cervezas de trigo, muy opacas, y que tiene esta fantástica escuma, ahí lo podéis ver. Es una escuma consistente, vamos a ver si aparto la mano y veísme, más el color. Ahí está, sobre todo el color. No es realmente tan oscura, parece que sea negra, por la oscuridad quizá que tenemos acá. Pero sí, es un color marrón muy, muy oso. Y ahora viene mi parte preferida. Tengo que decir que sí que tiene, es esfora las cervezas de trigo profundas, pero por alguna razón la textura es como más suave. Es más suave que, incluso diría que tiene masa, lo que suelen tener las cervezas de trigo. De todas maneras está cojonuda y el alcohol se nota muchísimo, así que me la voy a beber entera y luego me voy a pedir otra. Para eso estamos aquí.